Hola amigos, ¿cómo están? Estos se llaman Pumas Para hacer el nido Con mi papá Para hacer una rosita con huevo Porque me das el huevo Y aquí está la casa Otra, mira, aquí está la casa Decimos para los pollos Acompáñame para hacer este video ¿Qué tal amigos? Saludos Bienvenidos a este pequeño video Sí, porque Va a ser el trabajo de las gallinas Este pequeño video Donde vamos a estar realizando El nido Para las gallinas Para que pongan su huevo Así que acompáñenos amigos Por acá tenemos estas Pumas Se llaman Pumas Vamos a estar realizando Tenemos 5 Pumas Vamos a estar realizando Así que Acompáñenos Primero vamos a hacer el trazado Vamos a cortar las Pumas Acompáñenos en este video Así que Vamos de ahí Vamos a marcar la Puma para cortar ¿Ya? Ya joven Bueno ¿Ya marcarás? Sería aquí ¿Tienes que estar más abajo oye? Anda a buscar una madera Corre, anda a buscar una maderita ¿Por qué? ¿Van a marcar? Pues sí, sí ¿Van a calza o una madera? No, una pequeña no se me trae Corre El trazado Luego vamos a cortar las Pumas Así que Sí, señor Listo amigos Estamos haciendo el trazado Ahorita estamos trazando Para Para que las gallinitas Quieren medio Estamos trazando las Pumas Luego vamos a cortar las Pumas Me estoy cansando Oye, Jaime No tienes que cansarte Con mis pies Están haciendo Haciendo bailar Están muriéndose Listo Estoy haciendo todito bien, señor Nos falta la última Puma Sí, señor Menos a trabajar ahí Ya, señor ¿Ya están muriendo en la casa o no? Ya estamos, señor ¿Ya es el último o no? Tranquilo Yo estoy aquí Bueno Yo estoy grabando las manos Y estoy grabando El Puma Ya, ya está Un poquito más Un poquito más, ¿ya? Ya, señora Señor, ¿qué es eso? Ya está haciéndose Como Caban tomate de dientes más Ya Ahora vamos Por Winnifer Bueno, señores Ahorita tenemos ya Trazado toda esta línea Así que vamos a Comenzar a cortar Así que Vamos a preparar las herramientas Vamos a traer La sierra Vamos a traer Algunas cosas más ¿Ya? Así que señores Vamos a comenzar Allí tengo la cortadora Tengo el drill Tenemos las maderas Así que Vamos a proseguir Haciendo Este pequeño Este pequeño trabajo ¿Ya? Ya Así que ahorita Vamos a buscar Una extensión Para darle corriente Para darle corriente Tengo listo La extensión Así que vamos a A conectar La extensión Por acá Listo Ahora sí Vamos a conectar La sierra Vamos a comenzar A cortar Ya Cuidado señor Con tu Esa cosa Guapa No pasa nada A ver sí Vamos a cortar Las pomas Ya Ya voy Yo solo me siento Un ratito Bueno Ya No pasa nada Apuera señor Me estoy cansando Bueno Joven No pasa nada No pasa nada Me falta un poquito Me sale un calor ¿Vení? Está haciendo calor ¿Estás sudando o no? Para tomar una aguita Pecaña ¿Ya listo señores? Mira Mira No, no No, así pues más de allá Más de allá Más de allá Mira Así quedan dos Tracacitos Los pollos ¿Ves? ¿Ves así? Sí No sabes que huevo Es un huevo de atrás Uno Tenemos uno Listo Más de allá Puedo cortar otro Me sale un huevo de atrás Me sale un huevo de atrás Te voy a dejar de hurt Te vamos a poner Las pistñas Panera gotcha en el barrio amarillo se corta esta brochita en una de mis partes en el barrio Ahí está señores, otra más Si quiere Vaya joven, eso Muy bien Ya, tenemos ¿Es un plan de esto? Es como... ¿Eso viene? ¿Eso? ¿Eso? Aquí es donde duermen las Aquí es donde duermen las gallinas Porque aquí ponen mucho Y aquí donde está Otro lado también ponen mucho Y como que no me gusta Es por eso he hecho esta casa Con mi papá Y como esta los 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 pollos Y que no me gusta Bueno amigos vamos a continuar con el trabajo aquí Como ustedes pueden ver En esta parte de aquí vamos a poner para que las gallinas pongan sus huevos Ya tenemos listas las pomas cortadas Ahorita vamos a armar aquí para que quede Pepa, pepa, pepa Así que un saludo a todos los amigos que llegaron a este canal A ver Sí, suscríbase Denle like Y suscríbase Así que como dijo el productor Suscríbanse al canal Denle like Se vienen más videos Bueno vamos a estar grabando contenidos Épicos Educativos Quizás un poco Vamos también a estar haciendo un poco de tour Vamos también a estar haciendo Para hacer un TikTok También vamos a Otro video vamos a hacer dando comer a los pescados Tenemos también por acá tilapias Tenemos también pollos de De pequeños Y también tenemos aves piollas Así que un saludo desde acá Desde donde que nos encontramos Así que ahorita vamos a comenzar a armar Así que vamos por el material Y aquí está la sala Y aquí está la sala Como eso Compramos de otro lado Y creo que no tenía nada En el Puedes ir y chau Y aquí está la sala Sin batatira nada Ya se muerto Sin batatira Cuidado con esto Si no Se van a pinchar Ya me traes la batería ¿Qué? Ya me traes la batería Agui, agui joven Espera Ya vuelvo Ustedes Através Desde la sala Muchas gracias Tienes ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí estamos ya asegurando la parte final. Estamos poniéndole tornillos para que no se mueva la casa. Para que no se muevan los nidos. Casi ya vamos culminando ya. Sí. Ya vamos a ver. Así queda la casa. Voy a poner la cámara bajita para que vea. Puedo sacar esta cosa un ratito. Mira. Ya está aquí creo. ¡Uff! Ya les cayó una cosa. Ya. Entonces... ...tene usted una cosa. Piña. Piña. ... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Tengo la chave ahí. Tengo todo. Ahí estoy. Ahí está, joder. ¿Ya? Así quedó la casa. Y vamos a poner una cosa que es para los pollos. Y vamos a poner papel para que no ponen sus huevos. Y aquí está la casa. Quedó muy genial. Solo quiso un poco de agua. Para no sé por qué ponen agua. O se llumería. O se pa. Así quedó la casa. Solo hay que poner unas canellitas aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Para que sumen las gallinas y dejan un huevo ahí para hacerla salir. Y chao. Y bye. ¿Qué tal amigos? Hemos culminado con nuestro nido para las gallinas. Así quedó. Tenemos cinco nidos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita vamos a terminar de ponerle. La escalera. Vamos a ponerle sus respectivas escaleras. Y vamos a ponerle también acá. Vamos a ponerle algo para que las gallinas vengan y hagan su nido. Así que amigos. Eso ha sido todo. Gracias por mirar este video. Gracias por acompañarnos. Así que nos vemos en la próxima. El próximo video estaremos haciendo. Cómo alimentar a las tilapias. Tenemos tilapias rojas por ahí. Que ya mismo sacamos de venta. Así que. Amigos ya lo saben. Estamos dedicados a otras actividades. Saludos amigos. Saludos cordiales. No se olviden suscribirse. Activar la campanita. Y seguirse suscribiendo a nuestro canal. ¡Gracias!